¡Suscríbete al canal! Con la filosofía y el espíritu de lo que dice permanentemente el Papa Francisco, Daniel Scioli nos garantiza la tierra, el techo y el trabajo, la filosofía peronista para consolidar el triunfo de todo lo que hizo Néstor y Cristina en estos 12 años. Compañeros de gabinete y compañeros dirigentes gremiales y este pueblo trabajador en donde se respira peronismo claramente mirándonos a los ojos, está con nosotros todo ese espíritu que nos da la unidad, esa unidad de concepción que se transforma en unidad de acción. ¿Cómo cenar este salón, este ámbito maravilloso de trabajadores? Que vienen con la esperanza, con el optimismo y sobre todo con el compromiso de seguir fortaleciendo este camino, un camino que hace 12 años no tenía horizonte, era imposible planificar la vida de una familia en una semana. Todos sabemos bien el desastre con el país y todos sabemos bien que había gremios que tenían 50.000 afiliados, 30.000 afiliados y ahora tienen 350.000, 450.000, 550.000 afiliados. Lo que significa para ese ciudadano, para esa ciudadana, para esa familia, para ese pibe, tener esa épica del trabajo. Son ustedes, compañeras y compañeras y compañeros trabajadores de la provincia y de todo el país, a que les tengo toda la fe y la confianza que el próximo domingo 25 de octubre van a ir en búsqueda de un futuro mejor y van a definir de una la elección presidencial con un voto a favor del desarrollo argentino, de la industria nacional y de la industria nacional y de que cada vez haya más y mejor empleo. No quiero más para nuestro país un paraíso especulativo financiero como nos marcó el camino el general Perón, el capital debe estar al servicio del desarrollo humano, desarrollo social y gobernar es crear trabajo y este proyecto político con Néstor I y ahora con Cristina ha sido el que ha traído a estos tiempos la bandera fundacional del peronismo. Pero el próximo domingo a un voto a favor del trabajo argentino, a un voto a favor de las mejoras en las condiciones del trabajador público y privado, vaya a buscar el verdadero voto útil, ya que uno busca el voto útil en contra de él. Demos una demostración ejemplar, buscando un mejor futuro, yo les aseguro que va a ser así, yo sé qué hacer y cómo hacerlo, estoy preparado, toda la vida me fui formando por las circunstancias, lo que aprendí en el deporte, mi vida empresaria y estos 18 años de carrera política, donde no me salté en ninguna materia, dos veces diputado nacional, ministro de turismo y deporte, vicepresidente, dos veces gobernador, por eso estoy convencido interpretando la palabra del Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio y el servicio a disposición de una economía popular al servicio de los trabajadores, promoviendo la cultura del encuentro con la prioridad de las 3T, tierra, techo y trabajo, trabajo digno, trabajo formal, para cada campesino su tierra, para cada familia su techo. Muchas gracias por todo el apoyo en estos años como gobernador.